No se le hagan la gente, se le hagan la gente, no se le hagan la gente, no se le hagan la gente, no se le hagan la gente. Señor juez, señor juez, señor juez, queremos hablar con usted, podemos hablar tantito, ya tiene desde allá. Ok, mando una traer al juez porque el talratero. A ver, las dos están encarnadas. Queremos hablar con usted, señor juez. ¿Les das chance de hablar? ¿Eh? Cargán. ¿Si nos dejas entrar, por favor? Que me dejen entrar, por favor. Queremos que nos escuchen, ¿no? Oiga, ¿si nos dejas entrar, por favor? Yo soy el afectado. Que salga el juez o nos metemos todos. La neta, se acerca acá a hablar, güey. Que se acerque mejor. Yo creo que no nos tiene por qué parar. Voy a entrar. No, queremos que se acerque el juez. Nomás queremos hablar con el juez. Queremos hablar con el juez.